Yo sé que piensas en mí, un ratito cada día Tengo presente que fui, una putada en tu vida Me comporté como un niño, hoy reconozco mi fallo Si llegas a ver esto, lucho contra un desengaño Sé que te gusta cantar, y ahora es lo que hago No es una genialidad, pero así yo me entretengo Entre canciones de amor, de vida y muerte te hablo Fui un gran desconocedor, poco a poco voy saliendo Del enfermizo dolor, el vino me fue negado Ese placer tan humano, me fue matando despacio No trato de comprenderlo, alérgico lo he dejado Y por fin de todas, todas, no lo entienden, déjalos Yo también fui un ignorante, hasta que llegó el perdón Ya no soy un principiante, y en su cara digo no Y si es muy impertinente, igual es igual que yo Nadie desea la muerte, esperando estaba y yo Me reía de esa suerte, hasta que me alcanzó Y lloré mares enteros, por ese desamor Y siempre son los primeros, los últimos Tengo fe en el ser supremo, y liberarme del yo Ayudándote me ayudo, es todo cuanto tengo Mis amigos son fantasmas, muertos y recién nacidos